Siento vergüenza de oír lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que el 20 de los chismes se rían de mí? Sé que soy humana y tampoco el terror de la física Pero que el 20 de los chismes se rían de mí en la fiesta Es otra dimensión, oscuro Salí en el baño de mujeres y me gusta su dolor La rechima no es, es otra dimensión, oscuro